Música Hoy, bueno, conmemoramos el Día Nacional de los Afro-Argentinos que es en conmemoración al fallecimiento de la Capitana de la Patria, María Remedios del Valle y bueno, creemos que es muy importante para nosotros conmemorar este 8 de noviembre por primera vez porque ahora sí sentimos que componen las tres patas que hacen a la nación pueblos originarios, blancos europeos y también esclavizados o afrodescendientes en este conjunto de esta nación que es la Argentina, ¿no? El afro fue quien prendía un farol o vendía velas, sino que el afro dio la vida por la patria justamente María Remedios del Valle había tenido 15 hijos, dieron la vida por la patria incluso ella fue también nombrada capitana, por eso decimos la madre de la patria fue capitana, fue una luchadora por la libertad de este pueblo pero no había sido para nada reconocida. El aporte de los afrodescendientes en el reconocimiento de la historia, digamos, oficial era así siempre una participación de que estuvimos y el hablar en pasado tampoco nos sirve, hablemos en presente el aporte de los afrodescendientes está en todo en la comida, en el baile, en el canto, en las músicas, en la danza, en la ropa creo que eso es lo que pretendemos que desde el ministerio y desde, digamos, todo lo que tiene que ver con cultura se pueda visibilizar y darle la importancia que tiene que tener basado en políticas públicas hacia la población afrodescendiente.